Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal y hoy les traigo un tutorial de como parchar una cámara de bicicleta comenzamos con el video bueno a continuación les mostraré los materiales que vamos a necesitar pegamento o cemento para que podamos pegar el parche también parche, una cegueta y un pequeño pedazo de lija para poder raspar un poco la cámara y también necesitaremos un poco de agua para poder localizar el agujero la picada de la cámara bueno procedemos a realizar la parchada bueno amigos a continuación les enseñaré como parchar una cámara vamos a buscar el pinchazo en este caso si necesitamos agua para buscar un piquete si es muy pequeño en este caso es un poco grande miren y bueno a continuación vamos a taparlo en este caso usaremos una cegueta si es posible para marcar hacemos una pequeña marca una pequeña línea para marcar el piquete pero bueno como esta grande no es necesario y quitamos el exceso de agua lo quitamos con la misma cegueta quitamos el exceso de agua ok a continuación usaremos un pequeño pedazo de lija para rastrar un poco la cámara y quitar el exceso de la suciedad que tenga la cámara calculando más o menos la superficie del parche no importa si es un poco más hay que limpiar la cámara hay que rasparla bien para que se pueda adherir bien el parche ahora a continuación vamos a usar el pegamento o cemento en este caso se llama cemento y echar un poco a la cámara y distribuirlo para que se pueda colocar el parche en la superficie del parche dejamos una pequeña marca con el dedo donde está el piquete para no perderlo y le bajamos el aire a la cámara esto es para que el parche no quede no quede como inflado o estirado ahora vamos a colocar el parche agarramos el parche y lo desprendemos lo desprendemos lo colocamos lo vamos a colocar lo vamos a colocar lo colocamos es cuestión de gustos si quieren pueden le podemos quitar el papelito y si no pues no, no es tan necesario listo así de rápido es pegar un parche reparar una picada o pinchada de cámara de bicicleta ahora colocamos un poco de aire y verificamos que no tenga fugas el parche como ven está bien ya no tiene fuga ni nada muy bien amigos eso es quedó bien y bueno nos vemos esperemos nos sigan para la próxima próximos videos estaremos subiendo más tutoriales sobre cómo cómo seguir reparando hacer reparaciones de bicicletas estaré subiendo más videos sobre reparaciones y listo así de fácil parchas arreglas tu bicicleta y bueno amigos bye bye